Nuestros conceptos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenido aquí a la plataforma Vanguard Room. En nuestro tema de hoy, que es el curso de geometría, vamos a hacer el estudio de los ángulos diedros, diedros y poliedros. ¿A qué se refiere esto? Vamos a explicar cada uno de ellos. Ángulos diedros, triedros y poliedros. Por ejemplo, un ángulo diedro es un ángulo formado por dos planos. Por ejemplo, la pared y el piso de tu casa. Ellos forman un ángulo de noventa grados. Eso sería un ángulo diedro. Pero la esquina de tu casa, que están formadas por dos planos, digamos, por dos planos, que son las paredes, más el piso. Entonces, eso es un ángulo triedro. Y cuando hablamos de ángulos poliedros, hablamos, por ejemplo, de un icoságono, ¿no? De un icoságono o de un poliedro que tiene varias caras. Sus caras son pentagonales, hexagonales. Entonces, ya hablamos de que un ángulo está formado por varias caras. Eso sería un ángulo poliedro. Poli muchos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ampliar un poquito nuestra pantalla de visualización para comenzar a hacer el estudio de cada uno de los temas y discutir cada uno de los temas. Ángulo diedro dice, es la figura geométrica formada por la unión de dos semiplanos que tienen una recta común a la cual se le denomina arista del ángulo diedro. Ah, ya. Aquí está, mira. Tenemos dos planos y esta línea, el segmento A, B, o toda esta recta A, B, vendría a ser aquella línea en común. Aquella línea en común. Y toda esta línea A, B, es la que nosotros conocemos como arista. Entonces, tenemos dos planos y el ángulo formado por dos planos sería un ángulo diedro. Ahora, tú me dirás, ¿esto tiene mucho que ver con los ángulos en el plano? Sí, tiene mucho que ver porque mira, aquí se ha formado un ángulo y lo puedo manejar como si fuese un ángulo en el plano. Veamos la anotación. Ángulo diedro, A, B, o ángulo diedro. Ajá. El ángulo diedro, A, B. Ahí está. El ángulo diedro, A, B. ¿De acuerdo? Este es el ángulo formado por esta recta X e Y, que forman parte del plano P y Q. El ángulo teta, este ángulo teta formado acá, que se me ha borrado aquí en esta parte inferior, este ángulo teta es el ángulo diedro. Voy a, voy a colocarlo, ¿eh? Voy a colocar ese ángulo teta que, que se me ha, se me ha borrado aquí. Veamos. Ángulo teta. Vamos a ponerle el ángulo teta aquí. Vamos. Ángulo teta. Ok. Tenemos por acá el ángulo teta. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el ángulo teta, al cual le vamos a dar un color para poderlo diferenciar de los demás. Y vamos a darle una ampliación también. Listo. Por acá está, ¿no? Entonces, este sería nuestro ángulo teta. ¿Cuál? Ok. Gracias, Silica. Este sería nuestro ángulo teta. Ok. Ahí está. Listo. Este es el ángulo teta. Es el ángulo diedro. Ojo. ¿Qué es un ángulo diedro? Un ángulo diedro es aquel ángulo formado por dos planos, dos caras planos. Ahora, veamos este otro estudio. Planos perpendiculares. Ah, fácil, fácil. Mira, dos planos son perpendiculares cuando determinan ángulos diedros de noventa grados. Ok. Mira, tengo un plano y tengo un plano que lo corta en cualquier parte de este plano. De tal manera que el cruce es un ángulo teta que es de noventa grados. Estos se llaman planos perpendiculares. Por ejemplo, este, la pared de tu casa que colinda una habitación con la otra, ¿no? Entonces, hay una pared que separan dos habitaciones. Esa pared, si está bien construida, eso sería un plano diedro. Plano perpendicular con el, con el piso. Ángulos de noventa grados. Ese es un ángulo diedro. Observación. Observemos aquí algo. No te olvides. Observación acá. El plano P, el plano P es perpendicular al plano Q. Aquí. El plano P es perpendicular al plano Q. Vamos a colocarlo así. El plano P es perpendicular al plano Q. Vamos a colocar esta perpendicularidad aquí. Vamos a ponerlo por acá. Esto sería geometría. Ajá. El plano P es perpendicular al plano Q. Ahí está. Vamos a colocarlo de esta manera. Listo. El plano P es perpendicular al plano Q. Ya está. Hay plano perpendicular. Observación. Los, los diedros adyacentes son suplementarios. Ah, ya. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate aquí. Nosotros habíamos hecho el estudio o tenemos este conocimiento. Mira, tenemos este conocimiento. Por acá yo tengo un ángulo. Ah, perdón, tengo una recta. Y luego voy a trazar aquí una línea. Ah, ok. Entonces, si cada uno de ellos toma un valor, como por ejemplo X, y por acá toma un valor, como por ejemplo Y, entonces nosotros podemos concluir diciendo lo siguiente, X e Y son suplementarios. X e Y son suplementarios. Entonces, ahora mira, haz de cuenta que ya no tienes, ya no tienes este, un, una recta, sino que ahora tú tienes un plano, ¿no? Ahora tú tienes un plano. Tienes un plano, un plano P y un plano Q. Entonces, cuando esos planos se cruzan, como si fuesen unas secantes, estarían formando un, un ángulo diedro, porque ahora son ángulos formados por planos. Mira, ven, acá está, ¿ves? Este es un ángulo diedro. De otra manera que el ángulo alfa más el ángulo teta tiene que ser ciento ochenta grados. Mira, este es un plano y acá tienes el ángulo teta y por el otro lado tienes el ángulo alfa. Observa lo bien. ¿Ok? Siempre, ¿ah? Cuando se cruzan estos planos. Veamos aquí. Acá tenemos algo más. Ojo, ojo, anda tomando nota lo que estamos observando. Proyección ortogonal. ¿Qué cosa es una proyección ortogonal? Cuando tú escuches aquí en geometría del espacio, proyección ortogonal, se refiere a la proyección de un punto, de una recta o de un plano sobre otro punto, otra recta o otro plano de manera perpendicular. Explicamos. Por definición, la proyección ortogonal de un punto sobre un plano es el pie de la perpendicular. Ah, ya mira, acá tienes un punto, observa bien, acá tienes un punto y lo comenzamos a proyectar. Y la manera de proyectar es de manera perpendicular. Entonces, a la hora que ese punto toque al plano de manera perpendicular, me estaría formando un ángulo de noventa grados. Este punto P prima es lo que le llamamos pie de la perpendicular, trazada desde el punto P hacia el plano K. De esto se concluye lo siguiente, que la proyección ortogonal de cualquier figura geométrica sobre el plano es la unión de las proyecciones ortogonales de todo su punto sobre dicho plano. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá tengo una recta L, ¿sí? Y quiero la proyección ortogonal sobre el plano P. Ok, no tenemos dificultades con este punto porque es un punto común tanto a la recta como al plano. Pero, aquí sí observa, acá tengo un punto y por el concepto anterior, si ese punto lo bajamos, acá estaría su proyección ortogonal. De tal forma, ¿qué se está formando ahí? Se está formando un triángulo rectángulo y puede ser trabajado por el teorema de Pitágoras. Ok. P, P prima es ortogonal al plano Q. Ah, ya. ¿Qué significa esto? Significa que P, P prima es ortogonal al plano Q. Ya. Y lo vamos a escribir así, mira. P, P prima es ortogonal al plano Q. Veamos. Aquí lo tenemos. Es ortogonal al plano Q. Y lo vamos a poner así. Ajá. Ahí lo tenemos. Listo. El plano, el segmento P, P prima es ortogonal. ¿Qué significa esto? Que están formando un ángulo de 90 grados. Bien. P prima es la proyección del punto P sobre el plano Q. Listo. Sigamos. Además, además, la recta M es la proyección, ojo, esta recta M es la proyección ortogonal de la recta L sobre el plano Q. Mira, la recta M es la proyección ortogonal de la recta L sobre el plano Q. Ok. Listo. Ángulos poliedros son figuras. Acá, mira. Ángulos poliedros son figuras. Y vamos a ponerlo así. Vamos a mover esto un momentito. Ángulos poliedros son figuras. Ojo. El ángulo poliedro son figuras. Voy a borrar esto un ratito. Ok. Ángulos poliedros son figuras. Ya, vamos a ponerlo acá. Son figuras. Ajá. Aquí ya está más claro. Ángulos poliedros son figuras formadas por tres o más regiones angulares que tienen el mismo vértice. Sigamos. ¿Qué cosa es un ángulo triedro? Es lo mismo, ¿no? Es casi el mismo concepto de los ángulos piedros con una pequeña, con una pequeña diferencia. Que ahora no vamos a tener dos planos, sino tres planos. Ángulo triedro. Es aquel ángulo poliedro de tres caras. Ya, ¿listo? Veamos. Vamos a disminuir un poco para poder ver ambas cosas. Veamos acá. Aquí está. Ampliamos, ampliamos, ampliamos. Aquí lo tenemos. Ok. Aquí lo tenemos. Dice, notación. Ángulo triedro O es igual a ABC. Veamos la figura. Aquí está. Ángulo triedro O es ABC. Hay tres caras ahí. ¿De acuerdo? Una cara, otra cara, son dos triángulos, y una cara que está en la parte superior que no se está viendo. Por ejemplo, un tetrapac, ¿no? Esos que vienen los frugos en forma de pirámides, eso es un poliedro y por lo tanto es, tienen ángulos triedros. Bien, vamos a ver, observación. Triedro rectángulo. Ah, ya. Mira, mira, acá tenemos una especie de pirámide, pirámide triangular que ha sido echada, pero donde OC y OA están formando un ángulo de 90 grados. Entonces, a esto le llamamos triedro rectángulo. Es aquel que tiene una cara que mide 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por ejemplo, observemos aquí. Vamos a apoyarnos en esta herramienta que nos permite dibujar lo siguiente. Observe. Voy a dibujar aquí una especie de figura. Ahí está, ¿no? Voy a dibujar una pared triangular. ¿De acuerdo? Ahí está mi pared triangular. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí otra pared triangular. Ahí está, ¿no? Ya son dos paredes triangulares. ¿Ok? Ahora, podría, podríamos, podríamos unir estos dos puntos. Ok. Entonces, ahora hay tres paredes triangulares. Esto lo conocemos como pirámide triangular. ¿Ya? Entonces, en esta pirámide triangular, si este ángulo de aquí vale 90 grados, entonces este ángulo también vale 90 y el de abajo también vale 90. ¿De acuerdo? O podrían tener otros valores. Recuerda que toda la vuelta tiene que ser 360 grados. Entonces, uno de ellos tiene que ser mayor. Ahí está. Esto sería un triedro rectángulo. ¿Ya? Entonces, más o menos estas figuras sí se presentan con frecuencia en nuestras construcciones. Bien. Triedro birrectángulo. Mmm. Triedro birrectángulo. A ver, voy sacando la conclusión. Significa que es un poliedro, es una figura o es un ángulo que tiene dos ángulos que son de 90 grados. Es aquel que tiene dos caras que vienen 90 grados, a los cuales se oponen piedros de 90 grados. Por ejemplo, mira. Ajá. Fíjate. Acá hay dos caras, como la que dibujamos hace un momento, de 90 grados. Ahí está. ¿No? Y este es un sólido. Tiene una, dos y tres caras. Mira. A, O, B sería una cara. Correcto. O, A, C sería otra cara y la otra cara sería B, C, A. Entonces, es una figura. ¿No? Donde estos ángulos son de 90 grados. Es muy importante conocerlos, ¿Ah? Veamos. Triedro, trirectángulo, la misma situación. ¿Ves? Tres caras que miden 90 grados. O sea, A, O, B con, eh, con la cara C, O, B miden 90 grados. Y con la cara O, C, A miden 90 grados. O sea, las tres caras son de 90 grados. ¿De acuerdo? Ese es un triángulo triedro o trirectángulo. Fíjate, se puede presentar. Entonces, ¿Por qué es importante? No, no, no te, no te asustes con esto. ¿Por qué es importante? Porque esta cara es un triángulo rectángulo. La cara de abajo también es un triángulo rectángulo. Y la cara B o C también es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si necesito calcular alguno de los lados, creo que bien nos podría ayudar nuestro característico teorema de Pitágoras. Veamos aquí. Ok, veamos. Algunos ejercicios de aplicación. Vamos a ver, vamos a fortalecer estos conceptos. ¿Listo? Vamos a fortalecer estos conceptos. ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros no tenemos los conceptos claros, no vamos a poder desarrollar ejercicios. Entonces, vamos a ver. Indicar verdadero o falso, me dice. Indicar verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Dos planos son perpendiculares cuando determinan diedros que miden 90 grados. Así es. Mira, tú agarras tu cuaderno, tu libro y ábrelo de tal manera que las caras del cuaderno midan 90 grados. Entonces, mira, esos son dos planos. ¿Sí? Y ambos ángulos son ángulos de 90 grados. Son ángulos diedros. ¿Será verdadero o falso? A ver, dime tú. Vamos a ver qué responden. Verdadero. Listo. ¿No? Entonces, nuestra primera opción sería verdadero. Ojo que está discutible todavía. Uy, ¿qué pasó aquí? Está discutible todavía eso, pero vamos. Sería verdadero. Ok, vamos a ponerle acá verdadero. Listo. Vamos a ponerle un verdadero con color azul. Ok, vamos a ponerle un verdadero con color azul. Ahí está. Será entonces verdadero. Aquí lo marcamos como la primera opción verdadera. Acá lo vamos a poner verdadero. Listo. Entonces, puede ser la A, puede ser la B o puede ser la C. Segundo. El lugar geométrico de los puntos equidistantes de las caras de un diedro es el plano bisector del diedro. ¿Y esto qué cosa es? El lugar geométrico de los puntos equidistantes de las caras de un diedro es un plano bisector del diedro. Vamos a dejarlo ahí. Vamos al número tres. Dos planos que se cortan forman diedros adyacentes suplementarios. Cierto. Lo vimos. Dos planos que se cortan forman ángulos diedros adyacentes suplementarios. Por lo tanto, esta alternativa también es verdadera. La número tres. Entonces, los extremos son verdaderos. Ah, ni hablar. Si los extremos son verdaderos, la única opción sería que la opción número dos también sea verdadera. Pero, pero, falta aclarar ese concepto. ¿Sí? O sea, aquí, aquí tipo examen de admisión, hemos respondido por descarte. ¿No? Lo hemos respondido por descarte. Hemos ido descartando opciones. Pero esto habría que graficar, ¿no? El lugar geométrico de los puntos equidistantes. Equidistantes. Ojo, no te olvides. X significa igual. Distantes, distancias. Igual distancia. El lugar geométrico de los puntos de igual distancia de las caras de un diedro es un plano bisector del diedro. Ok. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto, mira. Mira, se refiere a esto. Este, voy a dibujar aquí un plano. Voy a dibujar aquí un plano. Y acá voy a dibujar otro plano. ¿De acuerdo? Dice, el lugar geométrico de los puntos equidistantes de las caras de un diedro. Ok. Estas son las caras de un diedro. Y ahora voy a dibujar un punto. Acá hay un punto que se va a ir hasta este otro punto. El lugar geométrico de los puntos equidistantes de las caras de un diedro es un plano bisector. Claro. Claro, por supuesto. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar aquí un plano bisector. ¿Ves? Un plano bisector. De tal manera que por acá voy a tener un lado A. Y por el otro lado también voy a tener un lado A. Listo. Ya. No puedo poner un punto. ¿No ves que estoy en el espacio? Ah, ya. Listo. A eso se refería. ¿No? A eso se refería. Mucha imaginación con ello. Bien. Vamos a ver. Vamos con nuestros procedimientos conceptuales número dos. Indicar verdadero o falso. Vamos a ver. En todo triedro. ¿Triedro? ¿Qué cosa es un triedro? Es un ángulo formado por tres caras. La suma de las medidas de las caras es mayor que cero grados y menor que 360 grados. ¿Será verdad eso? ¿Sí? ¿Será verdad? Vamos a ver. Un triedro. Dime, dime. Vamos a ver. Ay, me está apoyando ahí. Falso. Lógico. Lógico. Sumamente falso. Pero vamos a ver por qué. Veamos. Un triedro birrectángulo. ¿Qué cosa es un triedro birrectángulo? Es un ángulo formado por tres caras, donde dos de ellas es de 90 grados. ¿Te acuerdas? Ah, ya, ya, ya. Ya tú me dices esto, ¿no? O sea, aquí hay un ángulo, acá hay otro ángulo, y por aquí hay otro ángulo. ¿No? Entonces, lo que nos están diciendo es que este ángulo de aquí es 90 grados, y este ángulo de acá también es 90 grados. Ahí está. ¿Ok? Ese es un triedro birrectángulo. Es aquel que tiene dos caras que miden 45 grados. No, eso es falso. Eso es falso. Eso no podemos, no podemos aceptarlo como verdadero. Eso sería falso. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda opción es falsa. Voy descartando. La segunda opción es falsa. Aquí está. Esto de aquí es falso. Listo. Un ángulo triedro es aquel ángulo poliedro de tres caras. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Un ángulo triedro es tres caras. Ahí está. Verdadero. Falso. Verdadero. Entonces, solo me quedaría como alternativa la C y la E. En todo triedro, o sea, en todo ángulo formado por tres caras, la suma de las medidas de las caras es mayor que cero grados y menor que 360 grados. No. No. Verdadero o falso. Claro. ¿Por qué va a ser falso? Dime, Sarita. ¿Por qué sería falso? Así es. Bien respondido. Porque no es menor que 360 grados. ¿Y sabes dónde nos ubicamos? Ubícate en la esquina de tu casa. Mira el punto de la esquina de tu casa. Tienes el piso y tienes las dos paredes. Ese ángulo es un ángulo triedro. Y cada uno de ellos mide 90 grados. ¿Ok? Entonces nos dice. En todo triedro, la suma de las medidas de las caras es mayor que cero grados y menor que 360. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Falso, ¿no? Falso. Entonces, así es. Así es. Vamos a ponerle falso. Entonces, nuestra alternativa, según el análisis que acabamos de hacer, sería la E. Así es, Cielito. Eso es. La E. Veamos el ejercicio 3. Así es. Ejercicio 3. Entonces, dice, en un rectángulo ABCD, ajá, en un rectángulo ABCD, AB vale 2 y BC vale 4. Correcto. Vamos a ver. Dígame. El interrándum está yendo como que muy bien. Y quería preguntarle si puedo salir y volver a entrar. Ah, por supuesto. Claro que sí. Vale, vale. Gracias. Ya, ok. Veamos aquí. Bien. Veamos. Dice. En un rectángulo ABCD, vamos a dibujar nuestro rectángulo para apoyarnos. Acá está nuestro rectángulo ABCD. Y le vamos a dar letras. Esto sería A. Sería A. Arriba tendríamos B. Ajá. B. Por acá tendríamos C. Y debajo tendríamos el D. Ahí está. Aquí está nuestro triángulo ABCD. Listo. Triángulo ABCD. Listo. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que AB vale 2. Ah, ok. Este lado del rectángulo AB vale 2. ¿Y que BC vale 4? Correcto. Ya está. BC vale 4. ¿Qué más? Se dobla este rectángulo. Ah, ya. Se dobla. Ah, ya. O sea, al doblar, al doblar, estaría generando esta situación. Mira, al doblar me va a generar esta situación. Al doblar va a ser eso. ¿Sí? Así. ¿No? Vamos a moverlo un poquito más para que... Pues vamos a observar que va justo a la mitad. Ahí está. Lo hemos doblado. ¿No? Al doblar... Dice, al doblar... Al doblar... ¿No? Se dobla este rectángulo por los puntos de BC y AD. Por los puntos de BC y AD. Se doblan, ¿no? Se dobla. Es como doblar una hoja. No me dice por la mitad, ¿ah? No me dice por la mitad. Formándose un ángulo diedro de 60 grados. Ah, ya. Eso quiere decir que se va a formar... Al doblar se forma un ángulo diedro de 60 grados. Ahí está. ¿Ok? Estoy solamente colocando lo que se está desarrollando. Listo. Se forma un ángulo diedro de 60 grados. Hallar la distancia entre los vértices A y C en la posición final. Vamos a suponer que al doblar aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, vamos a tener el punto A, aquí, en la parte superior. Doblamos y tenemos el punto A. ¿Ok? El punto A. Ahí está. Este es el punto A. Y debajo tendríamos al punto C. El detalle es que tú no vas a ver C al doblar. Lo primero que vas a ver es AD. Y luego verás al C. C estaría detrás, ¿no? Al doblar la hoja. No sé si estás dándote una idea de esto. ¿Ok? Hallar las distancias entre los vértices A y C. Ah, ok. Hallar las distancias entre los vértices A y C. Alguien dirá, por ejemplo, y puede estar en lo correcto, alguien dirá lo siguiente. Ah, ya sé. Ya sé lo que está sucediendo. Se está formando un triángulo rectángulo. Así. ¿De acuerdo? Donde el lado, si lo hemos doblado por la mitad, este lado de abajo tiene que valer la mitad. Dos. Y este lado de arriba... Ah, perdón. No me dice que va a valer dos. No me dice que va a valer dos. Hallar la distancia entre los vértices A y C. Listo. Me piden, una vez doblado, ¿no? La distancia entre A y C. En la posición final. ¿Listo? Entonces, si este punto A que nosotros tenemos aquí, si este punto A que tenemos acá, lo movemos hacia esta posición, ¿sí? Si lo movemos hacia esa posición, ¿qué crees que va a suceder? Vamos a ver. Si ese punto A lo movemos hacia esa posición, va a suceder lo siguiente. Va a suceder lo siguiente. Lo movemos ahí. Entonces, la distancia que nos están solicitando es esta. De A hacia C. Ya una vez doblado. ¿De acuerdo? Una vez doblado. Listo. No te olvides que el ángulo formado es de 60 grados. Ah, ya. Si el ángulo formado, ojo, si el ángulo formado aquí es de 60 grados, ok, y este valor 2, yo lo voy a trasladar para acá, entonces, estamos en un triángulo rectángulo notable de 30 y 60. ¿No? Donde el ángulo, el lado que se opone a 60 grados, así es. Ok. El que se opone a 60 grados es A raíz de 3. O sea, quiere decir que 2 es igual a A raíz de 3. Y de ahí obtendríamos el valor de AC por nuestro teorema de Pitágoras. Listo. ¿Qué sería uno que va a terminar en raíz de 3? Veamos el ejercicio número 4. Dado el triedro trirectángulo. ¡Wow! Triedro trirectángulo. ¿Qué cosa es un triedro trirectángulo? Aquí lo tenemos. Lo tenemos cerca, al alcance de la vista. Un triedro trirectángulo. ¿Qué es un triedro trirectángulo? Aquí está. Listo. Ahí está. Un triedro trirectángulo. Es esto. ¿Ves? Donde las tres caras es de 90 grados. Triedro trirectángulo. Las tres caras es 90 grados. ¿Qué es lo que va a suceder? Dado el triedro trirectángulo como este, O con la cara ABC sobre sus aristas se toman longitudes OA, OB y OC. Así como está acá. Donde cada una de esas longitudes va a medir 10. Ok. Si esta es la figura de la cual me están hablando, vamos a colocarle los valores. ok, aquí estaría 10. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y OC, todo este OC también va a medir 10. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y OC, estos son 90 grados, son 90 grados las tres caras. ¿Qué nos dice? Calcular el área de la región triangular ABC. El área de la región triangular ABC. O sea, te piden hallar esta área, la que te voy a pintar con un colorcito acá. Me piden hallar esta área. ¿No? Esta área de acá. Ahí está, la que estoy pintando, ¿no? Que es el triangulito que está arriba. Para calcular esa área, ¿qué necesitamos? Base, altura y 2. Ah, una consulta aquí. Voy a borrar un ratito los puntos que acabamos de generar. ¿Ya? Voy a borrar. ¿Por qué? Escúchame aquí. Escúchame acá. Si este ángulo de aquí es de 90 grados, y este lado vale 10, y este lado vale 10, entonces, estamos hablando de un triángulo rectángulo notable de 45 grados, donde dos de sus catetos son iguales. Ah, ya. Eso quiere decir, eso quiere decir que este lado BC, el cual yo no conocía, este lado BC, el cual no conocía, ¿ok? Sí, este lado BC, ojo, esto es 90, 90, entonces esto va a ser la hipotenusa del triángulo OBC. Este lado BC sería 10, así es, 10 raíz de 2. Ya está, ya tengo el lado BC, 10 raíz de 2. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El lado CA, el lado CA, ojo, si este es 90 grados, y dos lados valen 10, es como si estuviésemos dibujando un triángulo así, mira, ve. Mira, un triángulo así, ve. ¿Ves? Estoy hablando del triángulo. ¿De qué triángulo estoy hablando? Del triángulo, este es el centro O, esto sería O, el de arriba de O sería C, ¿sí? Esto sería C, y el de abajo, el de acá, sería A. Ahí está. ¿Sí? ¿Dónde el ángulo, dónde el ángulo de 90 grados está aquí? ¿Ves? En ese triángulo OCA. ¿Dónde OA, ajá, OA toma el valor de 10, y OC también toma el valor de 10, es una indicación que nos han dado. Mira, qué interesante, quiere decir de que AC, ¿cuánto vale? AC también tomar el valor de 10 raíz de 2. Ahí está. AC también será 10 raíz de 2. Listo. ¿Ok? Ahí está. Vamos a borrar, vamos a borrar, y vamos a ver qué sucede con el otro triángulo que está faltando, este triángulo A o B. Ah, pues ni hablar. El triángulo A o B, ¿no? También es un triángulo rectángulo, y también va a tomar el valor de 10 raíz de 2. Ah, ya. Eso quiere decir que este es un triángulo. 10 raíz de 2. Ah, ok. Vamos, vamos aquí. ¿Qué triángulo se habrá formado? ¿Qué triángulo se habrá formado? Ajá, eso es. ¿Listo? Así es. El triángulo que se ha formado es un triángulo equilátero. ¿Sí o no? ¿Sí? Se ha formado un triángulo equilátero. Claro. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo equilátero. Se habrá formado entonces nuestro triángulo equilátero. Aquí lo vamos a colocar. Triángulo equilátero.